¡Servival, Peach! Ok, creo que ahora sí, ya van a empezar, realmente. Y con esta pelea, arrancamos el Treehouse número 7. Cris con el Fox y Andrés con la Peach. Cris ha estado mejorando en cuanto a su habilidad técnica, pero sentimos que todavía le falta... ¡Pasa la maña! Hay oportunidad para Andrés de tener otra vida. ¡Oh, Cris! ¡Fue un buen ángulo! Ahí está el peligro, ya está. Es la primera vida ayuda. Andrés con la delantera. Cris ahora buscando a la chilena ahí. Ahí nomás tirando los golpes hacia el área, queriendo matar moscas. ¡Uy! ¡Qué rostro! ¡Y se fue! También Andrés se fue. Como que dijo... Si te matas una, yo también somos compas, ¿no? Ok, encontré los nombres. ¡Oh, ¿logramos alcanzar? Hay que tener mucho cuidado de acercarse, en especial cuando Peach tiene muy poco sobrecentaje, porque puede hacer crouch cancel y de inmediato tirar unos masos de abajo y eso es mucho daño para juegos que está pesadito. Uy, cuidado. Uy, ese Down Smash. Ese se terminaba de comer el escudo. Chris tratando de golpear con ese Off Smash que simplemente no lo está consiguiendo. Oh, está afuera. Creo que trató de hacer un ángulo hacia arriba, un poco más, más sencillo. Ah, ok. Pues tienen que reportar. Ahorita que te digan quién sigue. Ah, no, ahorita pregúntale al güey quién sigue. Pregúntale quién sigue aquí en stream. Ah, bueno, de vuelta aquí con Andrés y Chris. Ahora se van a Battlefield. Andrés se siente cómodo... Perdón, Chris se siente cómodo en este escenario. Aquí es donde le gusta estar practicando su TechSkill. Pero a Andrés no le importa eso porque, como vemos, ya le tiró el coronazo. Y no, no, no. Está a punto de llegar. Oh, no creo que logre regresar. Oh, Chris. Se está regresando muy bien. Uy, no castigó ese Down Smash. Y eso puede ser. Oh, muy buena recuperación parte de Chris. Algo no está logrando conectar sus ataques. O sea, de que Chris, como podemos ver... Parece ser un Fox que se mueve muy bien. Y... Chris intentando buscar una oportunidad. Ahora, Hopper, no. Demasiado tarde. Muy bien, Andrés. Esperando a que se subiera. No. Se volvió a suicidar. ¿Qué está haciendo, Panda? No, no. No, no. Mira, el Chris está ahí. Haciendo lo que puede para... Matar al Andrés. Pero no más... No más no le logra pegar a él. No más le pega a las moscas que están en el aire. Ya, pero ya no le hicieron con esto. La necesidad de la Andrés. Uy, cuidado. Terrible. Creo que trató de hacer... A pesar de que no lo logra a la orilla, no. No. No logra hacer nada, Chris. 38%. Un solo ataque. No, pero... No, no. No lo logra. No. No, no lo logro. ¡No lo logró lo que buscaba, agarrarse en la orilla! ¡Cuidado! ¡Muy bien con esos Chains! ¡Cris! ¡Oh, terrible daño! ¡Muy bien! Tratando de encontrar una oportunidad de poder atacar. Como este puede ser, en fin. ¡Demasiado tarde Andrés! Y con mucho cuidado, a Tris, p'en la orilla. ¡Oh, muy buen día ahí! Andrés todavía con vida. ¡Qué mal, qué mal! y así termina la primera pelea y Andrés avanza mientras que Cris se va a la loser bracket empezando muy fuerte Andrés este torneo pero Cris todavía tiene oportunidad de recuperarse en losers o como me gusta llamarle en el repechaje ¡Gracias!